Bueno, hola chicos, ¿todo bien? ¿Cómo les va muchachos? Espero que lo vayas yendo de la región, espero que esté todo bien, todo regio. El video de hoy no es ni video tutorial, ni vlog, aunque al principio sí que pensaba hacer un vlog, pero después me dio un poco de pereza la verdad. Realmente tengo ganas de hacer un vlog, porque hace bastante tiempo que no subo un vlog, ni hago un vlog. Nada, el video es un poco diferente y quería darle un pequeño mensaje personal, más o menos. Lo que me he dado cuenta a lo largo de mi trayectoria como biker, ¿no? Si se puede decir así. No hace falta estar todo el tiempo, yo que sé, conectado a una televisión, televisión no, me refiero a un monitor de PC, viendo videos, viendo tutoriales. No digo que está mal, ni mucho menos, sino que no es que haga 100% falta, porque gran parte de tu progreso en el BMX es de forma práctica. Es decir, si tú no practicas, nunca, por más que tengas toda la teoría, nunca vas a lograr caer aquel truco que tanto desees o ves en internet, ¿no? Entonces, está bien ver un tutorial y tal, pero repito, si no vas afuera y no practicas, no lo vas a hacer. No vas a lograr ese truco que quieras hacer. Entonces, nada, simplemente eso, o sea, que vayan afuera, practiquen y dejen un poco el ordenador de lado. Y si a veces se sienten muy frustrados que no pueden avanzar, pues dejen la bici en menos unos días, dos, tres días, una semana. Recupérense un poco, mental y físicamente, hagan otra actividad o lean o hagan cualquier otra cosa. Y olviden siempre, por un par de días, una semana, vuelvan a retomar, tranquilamente, práctica, constancia y la base del progreso. Lo digo por experiencia propia. El otro día, yo tengo 24 años ya, ¿no? Y llevo montando unos 8, 9 años, más o menos. El otro día me di cuenta de eso, de que, yo qué sé, por ejemplo, el año pasado o el año pasado salía cada día. Y cada día que salía no progresaba, es decir, se dan los trucos de siempre. Pero cada vez que andaba algo, no, sentía como un poco, no frustrado, pero sí en plan, no sé qué pasa que no me funcionan los trucos, no me funcionan los movimientos. Y el otro día quedé en cuenta que este año estoy montando bastante menos. Y si bien, no es que plasme toda mi energía, no me dije cuando salgo a montar. Pero si me concentro en algo, sé que soy capaz de lograrlo. Soy capaz de desempeñarme mucho mejor. No sé por qué, es algo personal y me ocurrió la idea de compartirlo. Es decir, no hace falta, digo, otra vez, no hace falta montar cada día de tu vida. Si te querés tomar un descanso, te lo podés tomar tranquilamente. Eso con respecto a mí, no sé, es lo que me di cuenta el otro día. No sé si es por la edad, no sé si es por la experiencia o por qué es, pero nada. A veces hay que dejar un poco de lado la bici y montar, ¿eh? No sé, Alex me dijo que me hago bien. Pero bueno, puede ser una, no es que sea una causa, pero puede ser a medida que vas siendo más grande, tienes más obligaciones y se te queda un poco de espacio nulo, ¿no? Para la bici, es decir, te quedas sin tiempo, básicamente. Porque tenés que priorizar otras cosas, ¿no? Eso con respecto a la vida de alguien que no vive del BMX, que es muy difícil realmente. Como no seas un... No es que tengas que ser propio, pero tienes que ser demasiado desempeñado y darle todo tu tiempo y energía a lo BMX. Entonces está bueno también tener bien en claro que si te gusta lo BMX y quieres dedicarte a eso, o sea, tienes que tener en cuenta dónde vas a postrar tu energía, tu fuerza y mentalidad. Porque si él lo tiene como un deporte o un joven como yo lo tengo, yo lo tengo mentalizado que nunca voy a llegar de vivir de la BMX y que no voy a, no sé, competir en algún lado profesionalmente ni nada porque sé que es mi joven. Y por eso yo ya lo sé desde un principio, básicamente. Desde que más o menos, bueno, tengo noción arriba de mi bici, ¿no? Entonces eso, sin más, que disfruten mucho, pero que si sienten agua y tal, relájense un poco, tómense unos días de vacaciones y vuelvan. Y poco más. Ese fue el mensaje que les quería dar. Alexi, ¿quieres compartir algo? Le paso el micrófono a Alexi. Por más que yo esté mi cara aquí, pero Alexi que está hablando, ¿eh? Me parece la radio esta. Que desde mi punto de vista, que es lo que dice Nico, que no hace falta salir todos los días, que hubo un momento que salíamos todos y cada uno de los días del año, a las 4 o 5 salíamos a montar y, pero, no sé, ha llegado a un punto que era agobiante, que tomarse un par de días y no salir con la bici y hacer cualquier otra cosa, incluso quedarte en casa, haciendo cualquier otra cosa, te ayudaba para después al día siguiente agarrar la bici con muchas más ganas. Porque, no sé. Lo gracioso, no sé si lo haces, pero bueno, te lo llevo si lo puedes retirar. Vale. Que al principio no te das cuenta de que estás metido en el Mdx, que se te pasa el tiempo volando. Lo que decíamos, que antes éramos reestritos a las 4 o 5, no éramos capaces de darnos cuenta de que estábamos resometidos. Sí. Porque no podíamos tomar las pequeñas vacaciones. Sí, lo que dice Nico es que antes estábamos resometidos a la bici, como, por así decir, no nos dábamos cuenta y teníamos un horario de casi como si fuera a trabajar, pero con la bici. Nos lo pasábamos muy bien, pero también... tampoco creo que sea lo mejor, no sé. Exactamente. Y aunque quieras dedicarle también todo tu tiempo, porque quieres vivir de ello con la bici, el hecho de salir cada día tampoco te va a ayudar, porque a lo mejor al final te acabas agobiando. Necesitas también dejar la bici aparte, estar con tus amigos, o sea, más allá de tus amigos con los que estás con la bici, o ir y probar otro tipo de cosas que puedas hacer. Y no sé. Bueno, chicos, me he tenido que ir del encuadre porque me entró una llamada. Pues lo que acabo de decir Alexis, exactamente. Y no sé, poco más. Es decir, tenía ganas de traer este mensaje porque creo que es importante, sobre todo para la gente que está comenzando esta mitad de camino, ¿no? Entonces, no sé, me pongo el micro aquí porque ya me da pereza colgarmelo. Y nada, eso. Espero que tomen conciencia. Y espero que tomen mucha conciencia y pues, nada. Denle un poquito al coco y acuérdense que si se frustran, déjenlo un poco y ya está. Por ejemplo, de hecho, hoy con Alexis vinimos a un skatepark que no solemos venir. Igual, eh. Le hemos estado dando y no nos ha salido nada, pero bueno, lo hemos pasado bien. O sea, para que sea una idea. Que a veces es todo un poco mental. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y nada, eso es todo, chicos. Nos vemos en el próximo video. Que probablemente sea Vlogbook. Tengo muchas ganas de hacerlo. Y nada, si el mensaje les ha gustado, déjenle un pulgar arriba. Apóñenlo con un like. Suscríbanse que no se me faltan unos 4.000 suscriptores y va a llegar a los 10.000. O sea, tengo más suscriptores en YouTube, gente que me sigue, que mi propio Instagram. Bueno, está bueno en su cual es. Pero bueno, también si quieren mi Instagram y me quieren seguir, pues la dejo en la pantalla aquí, el mío, en la lección aquí. Y eso es todo, de verdad. Conciencia. Si son nuevos, suscríbanse. Déjenle un pulgar arriba. Y si quieren que a algún otro biker le puede servir este mensaje, estará bien que lo compartan. Y ya está. Poco más. Espero que realmente les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Chau. 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 Chau.